¿Estamos en su mente? Oye que bacán que podemos controlar el Kylo Ren Ah ya entendí, el Kylo Ren hay que ir a encontrar la huella que le quito el look Ah esta huella que le quito, no se como se magoan Oh que bacán ¡Defiende! ¡Salta! ¡Salta! ¿Estabas arriba? No, 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 no Adentro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que estar acá? Bueno, ya veremos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ? Uy... hay que saltar esto pero no avanza porque no le puedo dejar una de vida yoh yoh oh ¿Ya has estado aquí antes? ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Encontraste la fe? ¡Luke! ¡Luke! ¡Honeta! ¡Luke! ¡Luke! ¿Por qué me ayudaste? ¡No veo nada! ¡Ah, ya! Tengo miedo si me caigo... ¡Oh, casi! ¡No veo nada! ¿Por qué parece ese círculo? Que lo tengo ahí de rojo ¡Para aquí! ¡Skywalker! Se buggeó la pantalla... ¡No veo nada! 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 Se buggeó la pantalla... Por eso te themes... ¡No veo nada! ¡Luke! ¡Sonociososadosadosadosados pronóciم ¡Sonociososodosadosados fans! ¡Eyes! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a matar! ¡No voy a matar! ¡Salta! ¡Salta! Si, Kylo Ren, no voy a morir ¡No voy a matar! ¡Fuerza! ¡No voy a matar! ¿Estás arriba? ¡Shh! ¡No, no, no! ¡Adentro! ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¡No se centimetran de la destrucción! ¡No, no! Entra primera y salgo unido. Siente unido de una humana. Uy, hay que saltar todo. Pero no, avanza aún. ¿Por qué no le puedo viajar? ¡Oh, voy a morir! ¡Weón! ¡Weón! ¡No, Julián! ¡Aaah! ¡Weón! ¡No! 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 ¡Una de vida! ¡No! ¡No! ¡Hyo! ¡Hyo! ¡Oh! Tío, ¿ya has estado aquí antes? ¿Encontraste algo? ¿Qué? ¿Encontraste la fe? ¿Luke? ¿Luke? ¿Dónde está? No veo nada ¡Ay! ¡Gracias!